Hola, ¿qué tal? Soy Melina. Hola, amigos. Yo soy Brian y... Bienvenidos a DJT Slash 20. El día de hoy les traemos... El nombre de Chile deriva de la palabra indígena Mapuche Chili, que significa donde la tierra termina. Otro significado atribuido al nombre es la onomatopeya Chili Chili, la imitación Mapuche de un ave. La bandera nacional es similar a la de Texas, en Estados Unidos de América. Fue designada por el ministro José Ignacio Centeno y comenzó a usarse en 1817. Chile tiene el más grande show anual de fuegos artificiales de toda Sudamérica en la ciudad de Valparaíso durante su afamado festival de pirotecnia de Año Nuevo. Se trata del país que ocupa el puesto número 4 entre los exportadores mundiales de vino embotellado, con un poco más de 960 millones de litros. Este es el país más largo del mundo, de norte a sur, con 4.329 kilómetros y se extiende 38 por 38 grados de latitud. Las montañas de los Andes se extienden por toda su longitud. Chile es uno de los pocos países del mundo que tienen una investigación de ovnis patrocinada por el gobierno. Esta rama especializada se llama Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. El Distrito Central de Chile ha tenido tantos avistamientos de ovnis durante los últimos 20 años que en 2008 abrieron en San Clemente un paseo por las montañas de los Andes, que aparentemente son un buen lugar para que los ovnis aterricen. El divorcio fue legalizado hasta el año 2005 y el país tiene una de las más bajas tasas de divorcios a nivel global. La hora del té es una especie de tercera comida del día y se le llama a las 11 y toma lugar entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Existen tres versiones sobre cómo obtuvo su nombre. Dejemos que nuestros amigos chilenos nos las cuente. Y tú, dime, ¿cuál es la que te gusta más? La bebida nacional de Chile se llama pisco, la cual es un líquido parecido al brandy. Cuando se mezcla con Coca-Cola se llama piscola. Los pingüinos pueden ser encontrados en varias áreas del sur del país, incluyendo a la colonia cercana a Punta Arenas llamada Cenohotwe. El desierto Atacama es el más seco del mundo. Partes de Atacama no han visto una sola gota de agua desde que se tiene memoria. Es el hogar de los geoglifos o grandes dibujos hechos con piedras por los hombres. El gigante de Atacama, localizado en el Cerro Unitas, la más grande figura antropomórfica del mundo, mide unos 119 metros de largo y supuestamente representa a una deidad indígena de 1.000 a 1.400 años antes de Cristo. En el año 2000, la Casa de Vidrio, una casa de cristal transparente, fue ubicada en el centro de Santiago. Una joven actriz vivió en ella por dos semanas, revelando incluso aspectos de su rutina diaria a los curiosos. Esta controversial casa de cristal fue un intento sin precedentes de descubrir la doble moral de los chilenos. El navegante escocés Alexander Selkirk fue abandonado por casi cuatro años en las Islas Chilenas Juan Fernández, a unos 587 kilómetros al oeste de Valparaíso. Después de ser rescatado, publicó su historia de supervivencia y se dice que fue la inspiración de la novela Robinson Crusoe. La Isla de Pascua o Rapa Nui es la mejor conocida de las Islas Chilenas. Yace a unos 3.700 kilómetros de la costa. Esta isla es famosa por sus gigantes figuras humanas llamadas moáis. Son 867 esculturas de roca volcánica y se cree que representan jefes o dioses muertos. Estos se levantan hasta a 6 metros de altura. Chile tiene las más grandes reservas de cobre del mundo, alrededor de un cuarto del suministro mundial, y es el exportador número uno en el mundo. También tiene la segunda más grande reserva de litio y tiene reservas de hierro, plata, sal, zinc, manganeso, molibdeno, oro, carbón y yodo. El árbol de Alerce, encontrado al sur de Chile, se distingue por su longevidad. Algunos de ellos son de casi 4.000 años de edad. En tiempos modernos, ha sido golpeado por 28 terremotos, con una fuerza más grande que 6.9 grados en la escala de Richter. En 1960, un poderoso terremoto de 9.5 grados golpeó el sur con epicentro en Valdivia, matando más de 1.500 personas y dejando a 2.000 sin hogar. Este es el más grande terremoto registrado en el mundo desde 1900. Chile comenzó a exportar salmón en 1984 y ahora es el segundo exportador de salmón después de Noruega. Chile es también el más grande exportador de comida de pescado del mundo. Los guasos son los vaqueros chilenos. La palabra guaso sirve para referirse a las personas que viven en la zona central o en la parte sur de Chile. Aunque el origen de la palabra guaso es incierto, el lingüista Rodolfo Lenz decía que tanto guaso como gaucho proceden del término quechua huaccha, que significa pobre o huérfano, y del que también se deriva el chilenismo guacho, muy usado antiguamente, que se refiere a un hijo ilegítimo. Un evento popular en la isla de Chiloé es la Minga, que trae a los habitantes de la comunidad para mover una casa. Los chiloenses montan la casa en troncos y entonces puede ser movida al lugar deseado. Gabriela Mistrán, cuyo nombre real era Lucila Godoy Alcáyaga, se convirtió en la primera iberoamericana, que en 1945 ganó el Premio Nobel de Literatura. Su poesía resultó muy influyente en la obra de muchos latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. Los tijerales o el soporte del techo de una casa o edificio es una tradición que está muy extendida por el país. En los lugares de construcción, no importa si es grande o pequeña, cuando los tijerales se completan, una bandera es izada en el techo y una carnita asada se hace para todos los involucrados en la construcción. Nacido como Neftalí Reyes, el más famoso poeta de Chile, Pablo Neruda fue un estudiante en la escuela donde Gabriela Mistrán era directora. Neruda ganó su Premio Nobel de Literatura en 1971. El programa chileno Sábado Gigante se convirtió en una institución en toda América. Se trataba del programa de variedades más longevos según los récords tines. Contenía a una audiencia en vivo y se realizaban concursos, sketches cómicos, entrevistas y noticias. Con poco más de 53 años al aire, el programa llegó a su fin en el año 2015. Durante la mayoría de la década de 1880, el mecánico John Thomas North, nacido en Yorkshire, emigró a Chile en 1866. Se ganó el apodo de el rey de los nitratos o el rey del salitre, porque había comprado la mayoría de las minas de salitre de Iquique y Tarapacá al gobierno. Este es el país con la segunda cadena volcánica más grande del mundo después de Indonesia. Los Andes chilenos tienen más de 2.000 volcanes. El más grande, el Nevado Ojos de Salado, mide 6.893 metros sobre el nivel del mar. Fundada en 1552 por Pedro de Valdivia, la ciudad de Valdivia presenció una de las más memorables operaciones anfibias militares de la historia de Sudamérica, cuando, en 1820, Lord Cochrane dirigió una misión contra las fortificaciones españolas, con tal de capturar el puerto para el movimiento de independencia. Fundada en 1848, Punta Arenas, en el extremo sur del país y también del continente americano, fue originalmente usada como una colonia penal, pero después se convirtió en un importante puesto para barcos que daban la vuelta al continente. En 1860, el francés Aurelio Antonio de Tounens desembarcó en una remota isla del sur de Chile y se proclamó rey de los mapuches y los indios de la Patagonia. Fue arrestado el 5 de enero de 1862 por las autoridades chilenas y después de su captura fue llevado a Francia, donde murió en 1878. El 11 de septiembre de 1973, por medio de un golpe de estado dirigido por el general Augusto Pinochet, se provocó el suicidio del presidente Salvador Allende e instaló el brutal y militarmente nominado gobierno de Pinochet, que se convertiría en la más larga administración de la historia chilena. Durante el régimen de Pinochet, de una población de casi 11 millones de personas, más de 4.000 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos, cientos de miles más fueron detenidos, torturados y casi un millón huyó del país. El primer europeo en ver Chile fue el explorador portugués Fernando de Magallanes, quien navegó a través de los estrechos que tienen su nombre en 1520. Los payadores son poetas y músicos que se enfrentan en duelos cuando se encuentran entre sí. Así, estos duelos son ingeniosos y apasionados y pueden durar horas o días, hasta que uno no responde de inmediato en verso a lo que dijo el otro. El fútbol es el deporte más popular en esta nación. En 1990, se recuerda cómo el guardameta El Condor Rojas cayó al suelo con una herida en la cabeza que supuestamente la afición del equipo rival Brasil le provocó con fuegos artificiales. Después, este jugador confesó que se había autoprovocado sus heridas. A este hecho se le conoce como el maracanazo, el condorazo o el bengalazo. La cueca, que se asemeja a los rituales de cortejo entre el gallo y la gallina, es el baile nacional de Chile. La atmósfera en las zonas del norte grande y chico, específicamente en el desierto de Atacama, es excelente para los astrónomos porque el aire es particularmente claro. Es el lugar elegido para los observatorios de todo el hemisferio sur, con 300 noches claras al año. El pudú, puda o pudú del sur, es un pequeño venado que vive en matorrales y densos bosques, y es casi imposible de ver en la naturaleza. Es una de las especies más pequeñas de venado. En el cementerio municipal de la ciudad Punta Arenas, pueden ser localizados los restos de pobladores de cada parte del mundo, así como recuerdos de las víctimas de los muchos hundimientos que ocurrieron ahí. El aeropuerto internacional Mataberi, en la isla de Pascua, es el aeropuerto más remoto, localizado a 3,759 kilómetros de Santiago. Este aeropuerto fue designado como sitio de aterrizaje alternativo para la NASA. La Tierra del Fuego es un archipiélago situado al extremo sur de América del Sur. Fernando de Magallanes puso nombre a las islas en 1520 cuando notó humo subiendo desde las fogatas de los indígenas. Magallanes la llamó la Tierra del Humo, pero el rey español Carlos I pensó que llamarla la Tierra del Fuego era más poético. Esta tierra está dividida entre Chile y Argentina. El Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa es el lugar de las momias de la cultura chinchorro, las más antiguas del mundo. Estas han sido fechadas con una antigüedad de más de 9.000 años. En 1843, Chile envió una fragata con 19 hombres al Estrecho de Magallanes. Los hombres construyeron un fuerte llamado Fuerte Bulnes, estableciendo el primer asentamiento del país en el extremo sur de la Patagonia. Douglas Tompkins, el creador de la compañía de ropa Spirit, gastó desde 1888 más de 15 millones de dólares en adquirir más de 3.000 hectáreas que componen al Parque Pumalín. Falleció en diciembre de 2015. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, establecido en 1926, es el parque nacional más antiguo. Chile tiene la piscina exterior más grande del mundo en el Hotel San Alfonso del Mar. Situado de forma paralela a la costa, es más grande que 20 piscinas olímpicas y recibe 250 millones de litros de agua. También figura en el libro de los récords Guinness y cuesta aproximadamente 3.25 millones de dólares mantenerla. En el primer domingo después de Pascua, los chilenos celebran un ritual único conocido como Cuasimodo. Durante la época colonial, Cuasimodo era una procesión de sacerdotes y huasos que daba la sagrada comunión a quienes estaban demasiado viejos o cansados para ir a misa. Actualmente, ha sido modernizada para incluir coches, bicicletas y motocicletas. Alfonso de Ercilla, un soldado poeta que peleó contra los mapuches, compuso el primer poema épico de Sudamérica, La Araucana, que hace leyenda del líder mapuche Caupolicán, quien incitó una rebelión. Los españoles lo capturaron y en venganza por las muertes españolas, lo empalaron en una estaca. Santiago, la ciudad capital, es también la ciudad más grande del país. Aproximadamente un tercio de los 14 millones de chilenos vive ahí. Y eso fue todo por este video. De parte de Melina les mando un gran saludo. Muchas gracias por el apoyo que dan al canal. Recuerden que si les gustó este video, denle like, suscríbanse y compártanlo con un amigo. Yo me despido sin antes recordarles lo siguiente. Compartir la cultura no te la quitas sino que te hace sabio, así que apóyame compartiendo este video. Nos vemos en el próximo video.